Oye, mija, ¿qué me hiciste? ¿Llamas a esto una permanente punch, eh? Lo siento mucho, es que ya nadie se hace ese tipo de permanente. Bueno, mejor dicho, jamás he hecho una. ¿Cómo quieres que vaya a ver al jefe así? ¡Mira! ¿Qué te pasó en la cabeza, hijo? ¡Silencio! ¡Me tocó un mal sitio! ¡Ese es todo! ¿Cuál es tu problema, anciano? ¿Hasta cuándo piensas seguirme, eh? ¿No te dije que tenía asuntos contigo? Así que, solo te estoy esperando hasta que acabes lo que tengas que hacer. Y bien, ¿ahora qué? ¿Qué sujeto tan extraño? ¡Déjame en paz! ¡Gracias! Gracias.